Santa Marta, popularmente conocida como la Perla de América, es una bella ciudad colonial que se encuentra en el Caribe colombiano, en el departamento del Magdalena y a pocos kilómetros de la Sierra Nevada. Es un lugar perfecto para visitar en cualquier temporada del año, pues casi siempre goza de días soleados y de una temperatura que generalmente se encuentra entre los 24 y 32 grados centígrados. A Santa Marta puedes llegar por tierra o por vía aérea desde casi cualquier ciudad de Colombia. Algunos de los planes que puedes hacer en Santa Marta son caminar por el Centro Histórico, conocer el Parque Bolívar, la Plaza Santander, la Catedral Basílica de Santa Marta, el Malecón de Bastidas, cenar en uno de los restaurantes del Parque de los Números. El Rodadero, Playa Blanca, Bello Horizonte y Pozos Colorados son algunas de las playas más populares de la ciudad y forman parte de los sitios turísticos de la Perla de América. Recomendamos visitar también el Museo de Oro Tairona, donde podrás conocer el inmenso patrimonio cultural de la región, pues en su interior encontrarás más de 560 piezas arqueológicas y etnográficas de la Sierra Nevada. El museo se encuentra en el Centro Histórico, a un costado del Parque Bolívar, en la antigua Casa de la Aduana y es una de las visitas obligadas y visitas Santa Marta. Si eres fan de la historia y los museos, la Quinta de San Pedro Alejandrino es otro de los lugares turísticos de Santa Marta que recomendamos. Esta es una antigua hacienda que por muchos años se dedicó al cultivo de la caña de azúcar y donde murió Simón Bolívar. Hoy en día forma parte del Patrimonio Nacional de Colombia. Fuera de la ciudad encontramos el Parque Natural Tairona, uno de los mejores planes para hacer en Santa Marta, ya que es uno de los lugares más lindos y turísticos del país. Este parque hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y en él puedes conocer la inmensa biodiversidad natural y cultural del Caribe colombiano. Allí conviven diferentes ecosistemas como bosques secos, húmedos, nublados, playas y algunos matorrales espinosos. Además conviven diferentes pueblos indígenas como los Kogi, Aruaco, Wigua y Cancuamo. El Tairona es un lugar ideal para caminar y descansar en sus playas. Debes tener en cuenta que el parque posee varias entradas y que cada una de ellas te llevará a diferentes playas y experiencias. La entrada principal es conocida como la entrada del Zaino y por ella ingresan quienes buscan dormir en una de las zonas de camping del parque y disfrutar de las playas más populares. La segunda entrada se encuentra en el sector del Calabazo y es un camino de trocha de alta dificultad que te llevará únicamente a Playa Brava. La tercera entrada al Parque Tairona se encuentra en el sector conocido como Palangana y desde allí podrás visitar el migrador de la playa Siete Olas y las playas Neguenge, Guairaca y Playa Cristal. A tan solo 20 minutos del centro de Santa Marta se encuentra Taganga, un pequeño pueblo de pescadores que goza de tranquilas playas donde se respira un ambiente muy mochilero y donde podrás disfrutar de playas, miradores naturales y lugares para aprender a bucear. Otro pueblito que se encuentra a una hora y media de la ciudad se llama Palomino. Palomino está ubicado en el departamento de La Guajira entre los picos nevados de la sierra y el mar Caribe. Te recomendamos dedicar un día entero para conocerlo pues en él podrás disfrutar de ríos ideales para la práctica de tubing, recibir clases de surf o simplemente disfrutar de una sesión de yoga y meditación en medio de la naturaleza y los bellos paisajes que ofrece. Por último si dispones de varios días de vacaciones te recomendamos continuar tu itinerario hasta la ciudad de Riohacha a 30 minutos en bus desde Palomino y tomar un tour de tres días por el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Pero este paseo te lo contamos en Viajando a la Carta en una próxima ocasión.